Con su venia de la Presidencia, compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna a presentar una reserva a los artículos 11º y 22º transitorio del dictamen que se discute. Esta reserva responde al principio constitucional de seguridad jurídica y de no retroactividad de la ley en perjuicio del gobernado. Con esos dos principios jurídicos en mente, se propone precisar en el artículo 11º transitorio que sobre los registros de contratos y sindicatos ya otorgados no podrá aplicarse retroactivamente las disposiciones de esta reforma y que los ya existentes surtirán sus efectos legal y plenamente. Como se puede observar, esta propuesta es de elemental precisión jurídica, pues existen condiciones preestablecidas que regulan los contratos colectivos de trabajos existentes, mientras que ya fueron aprobadas por las partes involucradas y suscritas voluntariamente. Por lo anterior y con respeto a la libertad sindical, a la garantía de seguridad jurídica y a la propia voluntad de las partes firmantes, se deben modificar las disposiciones transitorias que establecen alguna forma de aplicación retroactiva de la ley, eliminando el artículo vigésimo segundo transitorio y sustituyendo el texto del artículo décimo primero transitorio para quedar como sigue. Décimo primero. En los registros de contratos colectivos de trabajo y de sindicatos ya otorgados no podrá aplicarse retroactivamente las disposiciones de la reforma en la materia, ya que ellos surtirán sus efectos legales en atención al principio constitucional de la seguridad jurídica. Aprovecho mi participación para reconocer que con esta reforma se beneficiarán los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, pero también debemos reconocer que quedan varios temas pendientes y que por eso refrendamos el compromiso de atenderlos lo antes posible en un ejercicio de parlamento abierto donde se escuchen las posturas de todos los involucrados, sindicatos y por supuesto cámaras empresariales. Temas tan relevantes, entre otros, como la regulación del outsourcing, que aquí se ha dicho, por supuesto, en algunos casos es una especie de esclavitud moderna, merece una reflexión exhaustiva y plural y por supuesto cambiar las condiciones de trabajo donde muchos trabajadores y trabajadoras están siendo explotadas, como aquí se ha dicho y como yo lo he venido sosteniendo también en todas mis intervenciones. Esta es una deuda que tenemos todavía con los trabajadores de nuestro país, por eso llamo este proceso de parlamento abierto, se ha llevado a cabo como lo acordamos en la Junta de Coordinación Política a la brevedad posible. Por su atención, muchas gracias.